No me pidas más Más de lo que puedo dar La renuncia es la mía Y la tuya vos a veces esperas La noche me tengo tu amor Es decir, estar con vos Al aire haces mi alma O la dignidad No sabes cuánto te quiero Lo dijiste una vez Una vez las palabras son del viento Por lo visto, pues mi vida no entendés Esta noche me tengo tu amor Es decir, estar con vos Al aire haces mi alma Por aquí, la dignidad Me cansé De hablar Mírame Estoy acá Abrázame No digas más Cuéntame Cuéntame ¿Qué va a pasar? No digas más No digas más No digas más No digas más ¡Suscríbete al canal!